¿Empezar a grabar ahora? Muy bien, estamos muy emocionados de tener a tantos colegas increíbles de nuestra división de OSHA que están aquí con nosotros. Y Vanessa, ¿vas a compartir la pantalla o yo lo voy a hacer? Disculpen, yo lo hago. Pensé que tú ibas a hacerlo. Gracias. Estoy emocionada de ver a todas las personas en el chat, personas ahora sí que de todo el país es lo que me encantan estos seminarios. Y bueno, personas que están ayudando a los agricultores de todo el país, por favor, si alguien que si quieren conocer algo lo pueden hacer por el chat privado cuando tengan oportunidad. Bueno, entonces yo estoy muy emocionada, pues nuestra presentadora de hoy. Primero vamos a tener a Anthony Delgado, que es del Departamento Laboral. Vamos a tener cinco minutos, vamos a tener cinco minutos para preguntas y respuestas y luego nos vamos a continuar con Yviz Torres de OSHA y ella va, también va a tener algunas preguntas y luego vamos a ir a lo que son los cuartos y luego también para hacer preguntas y respuestas. Va a ser bastante, es una sesión bastante interactiva el día de hoy. Ok, I think I'm going to go ahead and pass it over. Muy bien, entonces se lo voy a pasar a Anthony ahora. Yes, good afternoon, can you see the presentation? Hola, ¿pueden ver la presentación? No? Ok, I'll do it right now. A ver, ahorita la comparto. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal ahora? Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, primero bienvenidos y gracias por unirse aquí con nosotros. Soy Anthony Delgado. Yo soy el director, el asistente de la oficina. Nuestra división es responsable de forzar algunas de las fundaciones de protección de los trabajadores, incluyendo protección en relaciones con lo que es el ingreso mínimo, también lo que son y la protección de agricultura. Toda la presentación del día de hoy voy a discutir algunas de las protecciones para los trabajadores. Desafortunadamente, por el poco tiempo que tenemos, nuestra presentación se va a enfocar en algo de las preguntas más comunes que hemos recibido por adelantado en el entrenamiento de hoy. Si usted y su organización quiere el entrenamiento completo o nuestras leyes, por favor vayan a la oficina local o al especialista de la comunidad. Tenemos un especialista en cada una de las 54 oficinas del distrito que pueden ayudarles con lo que necesiten. Ahora, por favor, ve que esta presentación se intenta como información general y no cumple con la opinión legal. Cuando viene lo que es el cumplimiento de las responsabilidades, nuestra división ha empezado una iniciativa para poder reforzar y además para poder alcanzar la industria de agricultura. Entonces, todos los oficiales se enfocan en los trabajadores. En este año, en el 2023, cubrimos 883 inversiones. También lo que son 6 millones de dólares en penalidades civiles. Y cuando se refiere a protección, hay 51 leyes que están administradas por nuestra división. Uno es, como por ejemplo, los estándares. Entonces, tienen lo que son los estándares del ingreso mínimo. También lo que es la ley de protección requiere que se restringen de los trabajadores y también lo que son los trabajadores por temporada. OSHA tiene lo que son lavarse las manos, tomar agua y los baños y también los estándares en cuanto a los estándares de los agricultores. En la última sección, 200 gobiernan lo que es los trabajadores bajo el programa. Algunas de las responsabilidades. El programa está administrado por dos agencias. El ATA es responsable de la aplicación y la certificación, el proceso de certificación y la división de sueldos mínimos. Entonces, tiene la obligación. Y lo que son los trabajadores, lo que es el trabajo correspondiente, es lo que aplica cuando emplean los trabajadores. Que tiene un empleador que no ha sido aprobado para una certificación de empleo temporal y cualquier trabajo o que trabaje en cualquier... Para poder... Para poder calificar a lo que es el trabajo debe de ser desempeñado inclusive con extensiones. Entonces, la hora tiene que conducir inspecciones y las condiciones apropiadas y coleccionar lo que son los sueldos atrasados y también certificarse... El trabajo debe contener lo que son las obligaciones. También una copia debe corresponder, no después de cuando se aplique la visa. Y para cada trabajador es no más tarde del primer día de empleo. Y aquí ustedes pueden ver algunas de esas obligaciones. Ahora vamos a ir en detalle en algunas de esas obligaciones. Entonces, pues lo que es... Cada trabajadora debe recibir una copia del contrato o una copia del contrato. Usted va a necesitar que en el contrato tengan que incluir lo siguiente. Cuando empieza y cuando termina el periodo, las condiciones de empleo, ya sea que hay requerimientos de levantar más de 50 o si van a estar trabajando afuera por un tiempo prolongado, ¿qué se espera de ellos? Las horas de trabajo, si van a estar trabajando, cuántas horas van a estar trabajando a través del día, cuántos días van a estar trabajando, cuánto se les va a pagar bajo el contrato y el tipo y en qué van a estar trabajando. Ahora, cuando se viene a lo que es el sueldo, entonces la cuota está propuesta en donde es el área, todo depende. Y entonces, la cuota es la cuota que el ACTA les va a imponer que se tiene que ofrecer y tiene que pagarse a cada trabajador y a cada empleado. Tiene que estar en la orden. El empleador, el empleador debe hacer deducciones requeridas por la ley. Cualquier deducción tiene que estar escrita. El empleador está sujeto a… Él no puede hacer las deducciones. 7.25 es el mínimo, inclusive aunque estas deducciones se indican en el contrato. Cuando hablamos de un empleador, tiene que garantizar a cada empleador el pago de por lo menos tres cuartos de los días de trabajo durante el periodo del contrato, incluyendo todas las extensiones. Esto incluye todas las horas que se ofrecieron, aunque se reduzcan al número de días especificados en la orden de trabajo. Y el empleado no debe de trabajar más de las horas que están indicadas o en días festivos. Entonces, el empleador tiene que ofrecer un número de horas, un número de horas por día especificado en la orden. El empleador puede… Tiene que cumplir con esto. Un buen ejemplo que les puedo decir es, como por ejemplo, si van a estar trabajando cinco días a la semana, ocho horas por día, el contrato, los requerimientos son 160 horas. Es nada más un ejemplo. Tres cuartos de 160 son 120 horas garantizadas. Entonces, los empleadores están obligados a cumplir con los tres cuartos por todo el tiempo del contrato. Y el empleado tiene que hacer notificaciones propias en la administración y el departamento de lo que el empleado se permita, pero tienen que hacer propias notificaciones al ATA y al DHS, si es aplicable. Y por último, si están certificados por el ATA, en donde el contrato… Entonces, va a haber… Entonces, tienen que calcular los tres cuartos para que estén garantizados. Hablando acerca de deducciones por día, el empleador debe proporcionar todo el equipo para desempeñar las asignaciones. Entonces, el empleador tiene que proporcionar sin cargo. Entonces, el seguro tiene que cubrir… Entonces, es el equivalente. Dice, los empleadores, las cuotas. Los empleadores y la agencia están prohibidas de recibir pagos relacionados a obtener la certificación laboral, incluyendo lo que son las cuotas de aplicación y de los empleados. Entonces, todo lo que son los gastos de visa tienen que ser pagados por el empleador, ya sea que si vienen la primera vez en el contrato o garantizar que regresen el siguiente año. Esas están prohibidas. Son cuotas que no se les pueden cargar a los empleados. Ahora, cambiando a lo que son la vivienda, entonces, el empleador debe de proporcionar el H2A. Entonces, para aquellos que no pueden regresar a la casa ese mismo día, entonces, la casa debe de estar… La casa debe de estar mantenida. Tiene que ser segura el empleador. Entonces, la casa se tiene que inspectar antes de que se ocupe y que mide todos los estándares de seguridad. Finalmente, entonces, se tiene que proveer gratis… Cuando hablamos acerca de transportación, el empleador debe facilitar la transportación entre el lugar de vivienda de los trabajadores y el lugar del trabajo sin costo alguno. Este requerimiento no es aplicable. Tienen que recordar para trabajadores que son residentes locales que regresan a casa después del día de trabajo. Lo que es seguridad en el transporte. Toda la transportación provista por el empleador debe cumplir con todas las leyes reales y reglamentos reales estatales o locales aplicadas. Como mínimo, esta transportación debe proporcionar las mismas normas de seguridad de los vehículos. La licencia de conducir y el seguro de los vehículos requeridos bajo el 29 CFR 500.105 y 29 CFR 500.120.128. Hablamos acerca de la licencia, de los requerimientos de la licencia. Todo conductor debe tener la licencia adecuada para operar el vehículo utilizado para el transporte de los trabajadores. Para obtener una licencia adecuada, el conductor debe tener una licencia de conducir válida y vigente, una licencia de conducir comercial si es requerido para el vehículo, que es el CDL, y un certificado médico. Entonces, el certificado médico es válido por 36 meses. Cuando se trata de los requisitos de seguros, todos los vehículos utilizados para el transporte de trabajadores agrícolas deben tener un seguro adecuado. El transportista debe tener seguro de responsabilidad civil y propiedad, 100 mil por asiento que no exceda los 5 millones por vehículo, o cobertura de compensación para el trabajo es vigente con 50 mil daños a la propiedad. Opción B, obtener una fianza de responsabilidad y una garantía aprobada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es asegurado para el pago de cualquier responsabilidad hasta 500 mil por daños a personas o propiedad. Ahora podemos mencionar algunos de los problemas comunes de transporte que vemos. Pues, asientos no están fijos en los vehículos, seguro insuficiente, licencia de conductor inapropiado o insistente, problemas de seguridad del vehículo, parabrisas rotas, luces de freno que no funcionan, llantas, gomas desgastadas, etc. Y uno de los problemas principales es que ha sido ahora sí el factor en accidentes. Entonces, normas de higiene de campo, facilidades provistas gratis, agua potable disponible para todo el periodo del trabajo, facilidades de baño y lavamanos provistos cuando se trabaja más de tres horas, incluyendo el tiempo de viaje. Ahora, ya que cobramos alguna de las informaciones básicas, que es extremadamente importante para que sepan sus derechos, vamos a hablar acerca de cómo presentar una queja. Si un trabajador, esto es algo que tenemos que recordar, si un trabajador siente que se han violado sus reglas, entonces pueden quejarse con lo que es la división de horas y de sueldos. Entonces, las quejas generalmente se hacen en persona o por teléfono, o sea, las quejas se pueden venir de terceros, las quejas son confidenciales. Y no importa el estatus, las quejas vienen de diferentes áreas, pueden ser, pues, ya sea puede ser el empleador en que haga la queja, o padres o guardianes pueden hacer quejas, o los oficiales de la escuela, si están al tanto de la situación. Si son de los agricultores, ahora sí que grupos y otras agencias. Pues, hay oficinas con profesionales entrenados para poder ayudarles en lo que es el WHD. Las quejas son confidenciales y entonces cuando se conduce a la investigación, o sea, no se va del nombre. Entonces, independientemente de su estatus legal, o sea, es algo que vamos a entender. Si ustedes están trabajando duramente y están desempeñando su trabajo y tienen que, se les tiene que pagar, entonces, este, que se ha enforzado por la división de, entonces, recursos en línea, que es worker.gov, y esto cubre las preocupaciones y también las leyes que te protegen a ti como trabajador. Puedes ir a esta página web y se puede llevar a nuestra página de web. Busca algunos recursos y cuál es la oficina, el distrito más cerca de tu área o donde estás trabajando para que los puedas contratar y para que puedas hacer una queja, si es el caso. También para, y los empleados, tenemos migrantworker.gov. Entonces, si tienes preguntas acerca de las reglas en el trabajo y los requerimientos, o la ley de protección de los trabajadores, o cualquier ley, entonces, este es un buen recurso para ustedes en donde pueden obtener la información. Si hay preguntas adicionales en todo, cómo cumplir con las leyes, claro que pueden contactar a la oficina local y ellos van a estar listos para poder ayudarles si necesitan algún tipo de ayuda. Esto nada más para darles una idea de cómo ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, si, con el WHD, tenemos DOL.gov, diagonal agencia, diagonal WHD. Pueden llamar a nuestro número gratuito, que es 1-866-487-9243, o se puede conectar con un especialista en la comunidad. Nada más quiero alentar a los que puedan contactar al WHD si necesitan ayuda adicional. Esta es nuestra página web, o llamen al número gratuito, de línea gratuita. Sé que traté de proporcionarles con mucha información en un poco tiempo, pero esto es nada más para darles una idea acerca de sus derechos y entender que tenemos un increíble personal y equipo que está listo para ayudarles, y lo único que tenemos que hacer es llamar si tienen preocupaciones, preguntas. Vamos a estar ahí para poder ayudarles lo más pronto posible. Y yo creo que con eso, eso concluye mi presentación. Y podemos continuar. Si no hay preguntas, bueno, creo que Bethany. Sí, gracias por toda esa información. Solo en caso, si no lo vieron, vamos a mandarles estas diapositivas a todos los que atendieron. Se los vamos a mandar ya a correo electrónico. Hay unas cuantas preguntas que queremos remarcar de personas que me tiran aquí. Una de esas preguntas fue, si puedes compartir información acerca de la ley de protección al agricultor. En abril, el Departamento Laboral publicó que si hay protecciones y proporciona nuevas protecciones para su trabajo. Entonces, también eso incluye cambios que son protecciones completas que ayudan a los agricultores. Esto es lo siguiente. Entonces, quieren extender las protecciones, clarificar cuando se terminan, y también dándoles la transparencia en lo que es el proceso del equipo, y también proporcionar... Entonces, mejorar la transportación, la seguridad del transporte y también explotación laboral, mejorar programas integrales y también mejorar protecciones para trabajadores en caso de que haya un retraso en empezar el trabajo. Estos cambios van a hacer una gran diferencia a los trabajadores agricultores para poder ayudarlos con esas protecciones, para poder mejorar lo que es el empoderamiento, y también para poder ayudarlos en contra de violaciones o fraude. Debo decir que en agosto 26 de 2024, en la Corte del Distrito de Georgia, en lo que es la ley laboral de agricultura, mejorar protecciones para los trabajos, ya sean temporales, o también en lo que es la ley de protección del trabajador en el estado de Kansas, Georgia, Carolina del Sur, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee y Virginia. Y entonces, en esta... El departamento legal no va a implementar, administrar o enforzar la regla en esos 17 estados. La regla final va a ser en otros estados la litigación, y el departamento legal está colaborando con el departamento de justicia para poder hablar acerca de los siguientes pasos. El departamento laboral es para poder enforzar la protección de los agricultores, inclusive los empleados temporales. Gracias. Otra pregunta que se metió anteriormente. ¿Los trabajadores pueden... ¿Qué si el contrato lo pueden obtener en el idioma en el que ellos lo pueden leer? Sí, el empleador tiene que darles... Claro, sí, les tienen que dar una copia en el lenguaje que ellos pueden leer si hablan español, pues espera que lo reciban en español, una copia del contrato en español. Así que, para que puedan entender qué es lo que se espera de ellos durante el curso del periodo de empleo, claro, tiene que ser en su idioma. Gracias. Una pregunta de seguimiento de lo que acabas de describir, que si la conjunción es en todos los aspectos de la ley de protección del agricultor. Esa es la información que voy a checar doblemente para que actualmente pueda... para que lo pueda compartir con ustedes ya más adelante. Buena bien. Una última pregunta aquí. Sé que Claudia ha estado bien... Lo ha hecho bien contestando preguntas en el chat y podemos... y podemos... traducir a español alguna de esas respuestas. Entonces, que si están protegidos en lo que es represalia, que si están protegidos... la mayoría de las personas saben que no puedes despedir a alguien por qué haga una queja con el gobierno. Pero hay diferentes tipos de represalias, incluyendo, por ejemplo, la confiscación cuando les quitan el pasaporte o algún documento, amenazar a los empleados, a sus familias o compañeros de trabajo reducir horas o lo que es la cantidad de pago. O... Sí, todo esto bajo estas acciones son consideradas represalias. Como, por ejemplo, si se abre una investigación, se determina si ocurre alguna represalia y van a haber, pues... bueno, va a haber penalidades, o sea, y o algún remedio necesario para asegurarse de que el empleado... Sí, o sea, por resultados, sí, por si hay discriminación. Entonces, se requiere que si alguien hace algo en contra de otra persona. Entonces, cuando hay entrenamientos como este, empoderamos a los trabajadores para que, pues, hablen acerca de las represalias para poder pararlo. Gracias. Muchas gracias, Anthony. All right. Y si tienen preguntas, los pueden poner en media hora. Vamos a estar en los otros cuartos. Muy bien. All right. Entonces, decíle a mis torres, torres que está lista. ¿Lo pueden ver? Ok. Bienvenida a todos. Hola, bienvenida. Yo soy Luis Torres. Yo soy la especialista de cumplimiento aquí en Florida de la oficina de OSHA y voy a estar hablando un poquito acerca de lo que es la enfermedad del calor y lo que es nuestro programa. Muy bien. Esta semana es la ley de los derechos y por eso estamos haciendo este tipo de eventos solo para resaltar los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, la misión de OSHA es poder tener condiciones ahora sí que seguras y libres de represalias. Entonces, entonces, enforzamos los estándares y también reforzamos lo que son las provisiones antirepresalias, proporcionamos apoyo, educación, consultaciones, servicios de consultoría y aseguramos de que los programas del estado de OSHA por lo menos sean infectados como el OSHA federal. tenemos pues hemos superado no estamos donde queremos estar porque digo eso. En 1970 tuvimos 38 fatalidades por día. En el 2022 96 pero en el 2022 incrementó 5% del año previo. Como por ejemplo en Florida en el 2023 tenían 106 fatalidades cuatro de ellas ocasionadas por el calor en la construcción 2 y agricultura 2. Estoy incluyendo esta información de la página web de OSHA así que las personas pueden entender que hay personas y empleados que no van a casa con sus familias por el calor. Tenemos nuestros estándares entonces en lo que es la industria principal tenemos el programa de énfasis nacional en el calor del 2022. Entonces tenemos lo que es la campaña del calor que empezó que se expande desde el 2011 y tenemos el énfasis del programa nacional en el 2022 y esto es asegurarse de que los empleados en lo que son las industrias de alto riesgo estén protegidas de los peligros relacionados al calor. Estamos trabajando y queremos proteger a nuestros trabajadores vulnerables. Entonces el programa de entonces este estableció o sea cuando un día de lo que es protección al calor cuando es arriba de 80 grados y esto es en referencia a todos los empleados tienen que reportar las hospitalizaciones y lo bueno acerca cada oficina recibe una lista de los lugares que tenemos que visitar para poder hacer inspecciones y entonces esto es las actividades de los trabajos entonces ¿cómo OSHA determina la industria de alto riesgo? Entonces los índices entonces esto es de los días elevados de personas que están fuera del trabajo también checamos para del 2017 al 2021 checamos lo que es las lesiones por el calor y también las violaciones y también las cartas que mandamos estos son los trabajos que vamos a estar conduciendo de inspecciones por fuera agricultura es uno de ellos de 2015 al 2019 tuvimos aproximadamente 35 fatalidades por año son 2700 casos fuera del trabajo la mayoría de las veces el calor las fatalidades relacionadas con el calor no se no se no se reportan entonces como por ejemplo cuando yo estaba un oficial de cumplimiento investigó un caso en donde la persona una persona completamente sana entonces esto fue relacionado estuvo expuesto al calor entonces tuvo un infarto relacionado al calor como por ejemplo en florida tuvimos cuatro fatalidades en 2023 en alabama uno en florida uno uno en alabama muchas de las inspecciones que yo conduje cuando era oficial de cumplimiento no sé que eran cosas similares primero que era un trabajo pesado físico mucho calor el día hacía mucho calor en el día mucha humedad ese día y básicamente no había sistema de enfriamiento no había brisa no había ventiladores siempre recomiendo a los empleadores y a los empleados pues que tengan el app de seguridad de peligro que lo tengan en su teléfono y les va a dar el índice de calor por hora así que ustedes pueden organizar el trabajo pueden ver qué tipo de calor pueden ver los síntomas pueden ver los métodos de prevención y qué es lo que necesitan hacer en caso de una emergencia ¿cómo pueden prevenir ahora sí que la enfermedad y el calor sabemos que es fatal entonces mantener una temperatura en el cuarto y tres de cuatro fatalidades son afuera y son en la primera semana de trabajo alguna de las cosas que proponemos es que se aclimaticen entonces dejen que el trabajador se pueda aclimatar o acostumbrar al calor los nuevos empleados o los los trabajadores que están regresando deben de construir esa tolerancia también empezar con 20% del trabajo y empezar a ir 20% poco a poco día a día en una de las la mayoría de mis inspecciones el incidente sucedió en los primeros tres días de la persona que era nueva o que estaba regresando al trabajo de un periodo de pues de vacaciones prevención entonces como se van a proteger prevención primero tomen agua fría una taza cada 15 minutos aunque no tengan sed y también hidrátense la noche anterior siempre les recomiendo eso a los empleados hidrátense la noche anterior cuando tengan un descanso busquen una sombrita o un lugar utilicen un sombrero pues pónganse doble vestimenta colores claros y vigílense uno al otro ayúdense entonces por eso es importante este entrenamiento si tú entrenas a tus empleados a reconocer los signos se pueden monitorear y pueden monitorear a sus compañeros y también es importante que tengan ese equipo de protección y eso también puede incrementar a veces como que es demasiado el equipo de protección y esto puede incrementar entonces necesitan tener un plan de prevención de la enfermedad del calor tenemos una página web entonces tenemos aquí una página web algunas de las cosas que necesitan ahí es información acerca de los síntomas cómo van a responder y cómo van a prevenirlo monitorear los protocolos para aclarar la aclimatización de los protocolos descansar itinerar estén en la sombra o en lugar más frío en los protocolos de emergencia y la primera ayuda asegurar que estén hidratados que tomen este electro electrolitos modificar los itinerarios o este como sea necesario para poder evitar el riesgo en trabajar con el itinerario los factores de riesgo entonces hay riesgos ocupacionales el ocupacional si está caliente tibio o húmedo cuando hay consumo poco consumo de líquidos actividad física pesada o el sol directo entonces donde no hay movimiento de aire el uso del equipo de protección o la falta de agua los riesgos personales de condiciones médicas tales como si hablas con tu doctor pregúntale cómo te puedes proteger de la enfermedad del calor si tú tienes algunos medicamentos o drogas o medicamentos entonces estas enfermedades te pueden hacer más susceptible entonces también lo que es poca actividad física o lo que es no tomar líquidos suficientes estoy incluyendo aquí dos de las enfermedades lo que es cuando se sienten exhaustos o sea cuando tienen dolor de cabeza que están sudorosos debilidad vómito para lo que es el hipstroke cuando tienen confusión convulsiones desmayo estos son parte de los síntomas cuando no pueden pensar bien o cuando no pueden hablar bien o tienen convulsiones o cuando pierden la conciencia había un techero y cuando hablé con el supervisor dije bueno pero tú no notaste los síntomas bueno sí noté que no estaba hablando que estaba hablando raro pero no pensé mucho acerca de eso él no sabía bien el empleado era su segundo bien de trabajo y murió eso es como una embolia del calor de stroke entonces si ven los síntomas hablen inmediatamente al 911 denle agua con hielo y quédese con el trabajador hasta que llegue la ayuda si la persona puede quiten la ropa necesaria pásenla a un área más fría no lo dejen hasta que llegue el personal médico entonces los síntomas se pueden empeorar muy rápido pero cuando tienen duda hablen al 911 tenemos algunos recursos en la página de OSHA aquí hay información tenemos una iniciativa en mayo 24 ese día queremos a los empleadores que se junten con sus empleadores y les den información de cómo se pueden proteger y hablar de las enfermedades del calor y síntomas para que ellos puedan refrescar cualquier entrenamiento que hayan tenido en el pasado OSHA tiene programas de consultoría que pueden ayudar a los negocios pequeños pueden crear lo que es su programa de seguridad identificar los peligros del trabajo OSHA tiene institutos de entrenamiento para entrenamiento cada oficina de OSHA tiene especialistas de cumplimiento y pues habla en la oficina si tienes preguntas hay o ayuda o los estándares hablen con el especialista eso es lo que yo hago en la oficina estas son algunas de las especialistas en la región 4 aquí pueden ver aquí tienen el directorio en la página de OSHA pueden ver la jurisdicción donde trabajan en qué estado y vean la oficina y bueno pues que puedan contactar al especialista de cumplimiento si tienen alguna pregunta ese es el número de OSHA el correo electrónico de la oficina y mi correo electrónico y muchas gracias muchas gracias apreciamos esa es una información muy importante y se dice que es muy importante para todos y agricultores pues ha habido un chat muy importante el personal de OSHA ha puesto algunos recursos y relacionados al calor y las enfermedades del calor están en inglés luego después en el chat van a ver algunos recursos en español también añadimos luego podemos compartir todas estas ligas con los participantes junto con las diapositivas tenemos una tarjeta que dicen los trabajadores acerca de cómo tomar agua y electrolitos y cómo monitorear su orina solo lo tenemos en tres idiomas pero si quieren son otros lenguajes o los necesitan otros idiomas voy a poner aquí mi correo electrónico en el chat para poder conseguir más lenguajes hay algunas preguntas déjame checar aquí primera pregunta es de Teresa y por qué los estándares de calor no son universales en todos los estales en California tiene otros estándares que no tienen otros es triste que otros si es triste que en otros estados no dejan descansar y tomar agua entonces entonces se proponen algunas reglas que se publicó hace unos días estamos en el proceso de creando un estándar sin embargo tenemos nuestro programa de énfasis nacional cada vez que vamos a un lugar de trabajo en donde el índice es mayor de 80 vamos a hacer las preguntas a los empleados a los empleadores proporcionas agua proporcionas descanso sombra que estás haciendo para proteger a los empleados del calor y también recibir una lista de los trabajos de los lugares de trabajo que podemos visitar con este programa que podemos visitar en ciertos días si tu empleador no está proporcionando agua descanso sombra entrenamiento cualquier cosa y ustedes están expuestos al calor ustedes pueden hablar o si hay preguntas hagan sus preguntas acerca de una queja posible digo yo no los empujo a que hagan una queja es su decisión pero esto es lo que requerimos esto es lo que estamos buscando y entonces es la decisión de ellos si ellos quieren hacer una queja gracias y Sandy puso una liga en el chat en lo que es el borrador de los estándares nacionales está en el proceso se está moviendo otra pregunta es ¿cómo las inspecciones típicas se programan por los oficiales de cumplimiento las inspecciones las inspecciones de calor si nosotros recibimos una queja vamos ahí checamos a veces monitoreamos tenemos que checar si es basado en un accidente o una hospitalización que fue un día previo entonces monitoreamos pero buscamos la información de ese día pero depende si es una queja probablemente vamos a ir con nuestros sensores para checar como como el WDH o el índice de calor vamos a checar eso también y vamos a vamos a preguntar esas preguntas acerca de o sea agua descanso y sombra ¿qué estás haciendo para que se puedan proteger tus empleados del calor y el proceso de inspecciones con el empleador entonces durante ese proceso de trabajo vamos a hablar con los empleados entonces nuestra inspección no es o sea nuestras quejas son confidenciales no podemos compartir la fuente de cada queja estamos aquí por una queja bueno estamos aquí no podemos decir bueno no vamos a decir que estamos aquí por una queja pero estamos porque aquí apareció una usted reportó una hospitalización pero nunca 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 vamos a decir quién hizo la queja con Ocean muy bien creo que tenemos tiempo para dos preguntas esta es de Sabrina es un poquito más técnico y pregunta a ver a ver parece en la página de OSHA lo que mencionamos es agua bajar la temperatura puedes bajar la temperatura del empleador del empleador del empleado y por eso ves que están usando agua pero la idea es bajar la temperatura del empleado o sea cuando tiene una enfermedad de calor ok 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 muy bien déjame ver es una buena pregunta sí creo que es un problema en varios estados como personas personas que son indocumentadas tienen miedo de hacer una queja como pueden protegerse y esta y especialmente en Florida si es una queja con OSHA es anónima nosotros no compartimos la fuente con nadie inclusive si quieres hacer una queja puedes hablar a OSHA hacer la queja no tienes que dar tu nombre siempre es bueno porque si lo proporcionas entonces te podemos contactar para proporcionar información de qué pasó con esa queja si alguien discrimina si alguien lo discrimina ok te quejaste te vamos te vamos a despedir pero está la protección tenemos tenemos dos tipos de quejas uno para la denuncia de irregularidades si alguien te despide porque dicen ah tú hiciste una queja entonces tú puedes también aplicar lo que es la denuncia de irregularidades la ley de denuncia de irregularidades es un punto importante porque muchos de nosotros entonces y si en lo que son negocios pocos si inclusive bueno inclusive no se diga el nombre el empleador puede saber las circunstancias si es un trabajo una industria pequeña y a veces cuando me llaman no estoy segura solo somos solo somos los empleados esto es requerido no te voy a obligar a que hagas la queja porque entiendo lo que me estás diciendo estas son las protecciones que tú vas a tener en caso de que algo suceda pero es tu decisión si quieres seguir con la denuncia bueno vamos a transicionar a los cuartos no sé si quieren comentar acerca de Dali Dali